Esta semana se han presentado a exposición pública cuatro proyectos de reurbanización de las antiguas fábricas de harina, Buford y Cloquel. El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, acompañado por la directora de la Oficina del Plan General de Ordenación Urbana, Leticia Martín, han presentado la primera exposición pública previa a la modificación puntual del Plan Parcial de Benalúa Sur. Esta modificación se centra en conservar los elementos constructivos del conjunto industrial correspondientes con harina Buford, que mantendrá su condición de uso privado, y harinas Cloquel, que pasará a uso municipal con carácter dotacional. Las harineras se van a conservar, vamos a tener esos sitios históricos en la zona sur y van a ser un revulsivo yo creo que para todo el sector de Benalúa, puesto que van a ser diferentes, va a ser un urbanismo diferente. Las premisas de toda esa modificación para conseguir que se salvaran los edificios han sido siempre la preservación del patrimonio, que los propietarios conservaran los derechos urbanísticos adquiridos y que no se redujeran las zonas verdes y la calidad ambiental de todo lo que es el propio sector. Lo que pretendemos con esta modificación es, como decía, integrar de forma sustancial los edificios de las harineras en la ordenación, que pasan de ser, hacemos un juego de palabras, pasan de ser un elemento sobrante de la ordenación a un elemento sobresaliente. Lo que hacemos también es generar, o lo que pretendemos hacer es generar, un área de nueva centralidad, un área singular de edificación, de espacio público, de paisaje urbano, que acompañe a un proceso que se está ejecutando durante los últimos años en la ciudad de Alicante de forma tozuda, que es esa renovación del acceso litoral. Todos los días que pasamos por ahí vamos como poco a poco se va transformando la entrada de la ciudad de Alicante desde el sur. Durante la presentación se ha informado que el documento de esta modificación puntual se va a exponer al público. Estamos muy contentos con lo que se va a presentar y esperamos compartir con todos vosotros y que este periodo que se dé exposición al público, se va a exponer de participación ciudadana, incluso pueda llegar a aportar más para que al final sea un hito singular en la ciudad. Entonces creo que es una apuesta decidida por la preservación del patrimonio y que ahora se pone a disposición de la ciudadanía para su participación pública y hacer de la propuesta una propuesta si cabe mucho mejor. El proyecto en definitiva apuesta por la conservación del patrimonio industrial de Alicante, que se acepta hoy como un elemento importante del patrimonio cultural al que se le reconoce un interés histórico-artístico y un valor material y social.